Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java 6, Standard Edition, nivel avanzado, extensión, utilizando NetBeans, esta vez analizando Swin avanzado y reportes, creado en www.video-tutoriales.net Este curso surge como extensión al curso avanzado y al curso básico para ver más controles Swin y para profundizar en reportes, además de analizar las bases de datos MySQL y Firebird en proyectos de almacenamiento de datos en sistemas de código abierto Bien, para ello Cibernauta vas a tener necesidad de utilizar el ID NetBeans 6.9.1 que es el ID, la última versión en enero de 2011 Ok, está en preparación la 7, pero este no tiene problemas con el Windows 7, las versiones anteriores si De hecho, hubo usuarios que me avisaron sobre el ID 6.5, lógicamente estoy trabajando con el Windows XP En este caso, te funciona para el Windows Vista y para el Windows 7 Bien, entonces, lo que vamos a realizar en esta oportunidad Cibernauta, vamos a ir viendo videos que tienen que ver con controles, el uso de controles Swin Vamos a ir de lo básico a lo avanzado Vamos a ver también, a desarrollar un mini proyecto con MySQL y Firebird Y a la vez, vamos a ir viendo también reportes avanzados Así que, de esa manera, vamos a tratar este curso Para que entonces queden los fundamentos ya establecidos para desarrollar aplicaciones consistentes Es el complemento ideal de los otros dos cursos que hemos desarrollado Bien, vamos a comenzar entonces creando un nuevo proyecto Proyecto, proyecto de Java Le damos siguiente Acá vamos a colocarle el nombre del proyecto Se va a llamar Curso Swin Tienes que crearte en tu sistema de archivos En tu directorio por defecto Una carpetita que se llame Swin avanzado Y allí vamos a ir almacenando todo lo que son los proyectos Ok, esto por lo general te sale marcado acá Yo lo voy a desmarcar Ok, le damos entonces finalizar Bien, en los cursos anteriores habíamos trabajado Con lo que correspondía a los objetos G-Frame En este caso vamos a trabajar con un G-Dialog Vamos a examinar las diferencias entre uno y otro Ya en el G-Frame sabemos que en el G-Frame tenemos una ventana normal Con la cual tenemos sus tres botoncitos Mientras que en la ventana de diálogo Que no la hemos utilizado Tenemos unas características peculiares que vamos a ver A lo largo del curso Vamos entonces a crearnos un nuevo diálogo El diálogo se va a llamar diálogo prueba Va a estar en el paquete Diálogos Vamos a llamarlo así Recuerda que el paquete es el directorio Ve que él lo coloca aquí como un directorio Y le damos finalizar Aquí tenemos entonces el paquete diálogos Diálogo prueba Ok Carga aquí los La paleta de los contenedores swing Las propiedades Y tenemos acá El inspector Y el navegador Ok Entonces Estamos listos para trabajar acá Si ejecutamos Cibernauta Te vas a dar cuenta Verá De La diferencia Entre una ventana y otra Ejecutamos Él nos dice aquí que seleccione La clase principal Va a estar en diálogos Diálogo prueba Le damos ok Y aquí comienza la ejecución Aquí vemos entonces Cibernauta Una ventana Verá Que tiene su Icono acá de mover Tamaño Cerrar Verá Podemos ampliarla Verá Pero Pero Date cuenta que ahora Es una ventana Que es un Una ventana Tipo diálogo Porque tiene nada más El Botoncito de cerrar Ya no tiene el de minimizar Ni el de maximizar E incluso si lo revisas por acá E incluso si lo revisas por acá Te vas a dar cuenta Que ni minimizar Ni maximizar Están activados Entonces Esta es un diálogo Una ventana de diálogo Vamos a seguir examinando Características que tienen que ver Con estos diálogos Ok Vamos a buscar acá En lo que tiene que ver Con Los controles swing Vamos a colocar un botón Ok Un G-Button Verá Y acá Hacemos un click Botón derecho Sobre El diálogo O el layout Y ves que aquí Me dice Free Design Absolute Layout Border Layout Box Layout Car Layout Flow Layout Grid Back Layout Grid Layout Y Null Layout Entonces en este momento Tenemos el diseño libre Ok Ve que aquí El Me permite Verá Mover el componente En la parte de abajo Verá Y hacia los lados Ve Pero por el medio No tenemos nada Con quien comparar Sino Que te permite Utilizar Las Reglas Estas que ves acá Para indicarte Donde que está Ubicado el objeto Ok Bien Entonces Acá Podemos Cambiar el texto Verá Podemos colocar Click Click Aquí Aquí Esperate un momento Y con Editar Click Aquí Así Click Aquí Si haces doble Click Te llama Algebutton Action Perform Ok Que es lo mismo Que Hicieras Eventos Action Action Perform Verá Es lo mismo Ok Si haces doble Click Y aquí Podemos utilizar El Show Message Dialogue Recuerda Que lo llamamos Con un Geoption Paint Geoption Paint Punto Show Message Dialogue Abro Y coloco This En esta oportunidad Y coloco Bienvenido A Java S Swing Avanzado Punto Y coma Ok Entonces Aquí Tenemos Lógicamente Que me Dice Aquí En el Mensaje De Error Clic Botón Derecho Aquí Me Dice Que no Existe El Geoption Paint Esto Es Por La Mayúscula Recuerda Que Java Es Sensible A Las Mayúsculas Y Luego Me Dice Que Añade El Import For Java X Swing Geoption Paint Ok Le hago Clic Allí Y Ahora No me Va Mostrar El Mensaje De Error Si Te Vas A La Parte De Arriba Te Vas A Dar Cuenta Que Coloco Aquí Un Import Java X Swing Geoption Paint Ok Entonces Lo que Hacemos Es Guardar Ejecutamos El Dialogo Ok Entonces Tenemos Acá El Dialogo Que Dice Clic Aquí Le hago Clic Aquí Y Me Dice Bienvenidos A VSE Swing Avanzado Ok Algo Bastante Sencillo Y Que Ya Debes Conocer De Los Cursos Anteriores Vamonos A La Parte De Diseño Como Ya Te Había Dicho En Los Videos Pasados Acá Hay Un Código Que Está Protegido Verán Que Este Código Que Ves Acá Verán Clic Aquí Este Código Está En Gris Es Un Código Protegido Un Código Generado Pero Es Un Código Al Que Podemos Modificar Acá En La Parte De Code Verán Tenemos Lo Que Es El Pre-Creation Code Post-Creation Code Pre-Init Code Post-Init Code Verán Por Ejemplo Cibernauta Vamos A Ir Acá Donde Nos Dice Post-Init Code Vamos Abrir Aquí Y Vamos A Colocar System Punto Out Punto Print LN Y Colocamos Mensaje En El Post-Init Code Ok Le damos Acá Ok Nos Vamos Acá Al Código Fuente Vamos A Abrir Aquí En La Parte Protegida Y Nos Vamos A Dar Cuenta Aquí De Algo Si Ven Nada Otra Bien Aquí Nos Dice System Punto Out Punto Print LN Mensaje En Post-Init Code Verán Entonces Acá Está El Init Components Y Aquí Está El Post-Init Code Acá Está El G-Button 1 C-Text Vamos A Ver Cómo Funciona Esto Nos Debería Dar Un Mensaje Aquí Abajo Después Que Cree El Código En La Ventana Acá De Descripción Verán Entonces Vamos A Guardar Todo Ejecutamos Tenemos La Ventanita Mira Ve Mensaje En El Post-Init Code Aquí Lo Tenemos Verán Bien Entonces Como Ventana Como El Mensaje Verán Esta Discusión Que Voy A Realizar Verán Acá Como Va A Salir El Mensaje Verán Mensaje En Post-Init Code Ve Que Después Que El Muestro La Ventana Es Que Sale El Mensaje Ok Eso Es Lo Que Quería Mostrarte Allí Vamos A La Parte Diseño Nuevamente Otra De Las Características Que Hace Portable Al Código Java Verán Es Que Acá En En La Parte De Cuando Se Genera El Código En Este Caso Vámonos A SRC El Código Fuente Dialogos Ok Este El Paquete Aquí Tenemos El Código Fuente ¿Verdad? En Java Podemos Verlo Con El Word Pad Ok Aquí Tenemos El Código Fuente Todo Lo Que Ha Generado Lo Que Está Oculto Y Lo Que No Ok Aquí Vemos Mensaje En Post Init Code Pero Pero Acá En El Form El Archivo Form Porque Java Es Portable Entre Múltiples Plataformas Precisamente Porque El Archivo Form Es Un Archivo XML Acá Voy A Voy a Abrirlo Con El Word Pad Y Te Puedes Dar Cuenta Que Es Un Archivo XML ¿Verdad? Ok Por Ello Es Que Tenemos La Portabilidad De Java En Distintas Plataformas Al Igual Que Los Navegadores Funcionan En Distintas Plataformas Veamos Ahora Una Característica Que Es La Característica De El G Panel G Panel Form ¿Verdad? Acá Lo Vamos A Llamar Mi Componente Ya Vamos A Ver A Lo Largo Del Curso Que Podemos Crear Varias Ventanas Que Pueden Ser Componentes Personalizados Vamos A Recortarlo Aquí Y Vamos A Colocar Le Por Lo Menos Una Etiqueta Que Diga Edit Text Mi Componente Si Lo Marcamos Hacemos Una Copia Y Lo Queremos Pegar Aquí Aquí Tenemos A Mi Componente Dentro De El Dialogo ¿Ok? Entonces Podemos Darle Forma A Este Componente Personalizado Que Hemos Realizado Ve Que Él Es Un G Panel Ahora Si Sale En El G Dialogue ¿Verdad? Con El G Label ¿Verdad? Entonces Pero El G Pertenece A El G Dialogue El G Button Y El G Panel Están En El Mismo Nivel Aunque Yo Haya Creado Por Acá A Mi Componente Individualmente ¿Verdad? Veamos Como Si Le Queremos Poner Por Ejemplo Un Color De Fondo Acá Le Damos Background Y Vamos A Ponerle Un Color Celeste ¿Verdad? Y Guardamos Y Vemos Entonces Ejecutando Aquí Lo Tenemos ¿Verdad? Entonces Tenemos El Dialogue Tenemos A Mi Componente Tenemos El Mensaje En El Post Init Code Tenemos A Mi Componente Clic Aquí Ok Y Aquí Vemos Entonces Algunas De Las Características De Swim Que No Habíamos Visto En Videos Pasados ¿Verdad? Como Por Ejemplo El Crear Componentes Y Pegarlos Al Formulario Con El Que Estamos Trabajando O Al Dialogo Con El Que Estamos Trabajando Incluso Cibernauta Puedes Ver Aquí Que Si Hacemos Clic Botón Derecho Sobre Sobre El Dialogo Tenemos A Customize Code Que Es La Opción Para Mejorar El Código Optimizar El Código Desactivado Mientras Que Si Nos Vamos Acá Al Componente Si Lo Tenemos Activo ¿Verdad? Y Entonces Ve Que Aquí Podemos Incluso Aquí Me Dice Default Code ¿Verdad? Custom Property Custom Creation ¿Ok? Entonces Son Varias De Las Características Que Tenemos Acá ¿Verdad? Que Podemos Ver En Cada Uno De Los Objetos A Los Que Pertenece Que Pertenecen Al Dialogo ¿Ok? Entonces Por Último En Este Video Podemos Ver Acá En La Parte De Click Botón Derecho Acá Hay Una Parte Que Se Llama En Close In Si Le Damos A Taped Paint Ve Como Como A Queda Como Una Un Teped Paint Control Contenedor ¿Verdad? Donde Puedes Ampliarlo ¿Verdad? Entonces Ve Todo Lo Que Se Puede Hacer Con Un Componente Previamente Creado Ve Que Mi Componente Queda Igual Pero Acá Ya Yo Le He Colocado Ciertas Características Que No Tiene El Componente Original Sino Que Lo He Cambiado Acá En El Dialogo ¿Ok? Guardamos Acá Ejecutamos Aquí Lo Tenemos ¿Verdad? Entonces Date Cuenta Cibernauta Aquí Tenemos El Tab Uno A Mi Componente Clic Aquí Tenemos El Mensaje En Post In Code Clic Aquí Bienvenidos A Bc Swing Avanzado Entonces Ya Hemos Visto Algunas De Las Características De Swing Que No Habíamos Visto En Videos Pasados Ya En El Próximo Video Vamos A Ver Más De Estas Características Que Tienen Que Ver Con Swing Que Nos Van A Permitir Que Nuestras Aplicaciones Sean Más Óptimas Y Sean Más Agradables Visualmente Un Abrazo Cibernauta Nos Veremos Entonces En El Próximo Video De Esta Serie Hasta Entonces